El silencio en la ciudad asusta Las estrellas preguntan por vos Un desencuentro final Reino en los tiempos de la soledad Recordando en mi interior lo nuestro Solo el tiempo cura el corazón Y las tormentas barrerán al sol La constante siempre seré yo Cuentan los días en el mar Fragio sin cesar Solo el destino dictará Tuve de atravesar Lo que queda es confiar No creceré sin soltar Juntos oas para hallar las riendas Y entender que fue lo que pasó Pero los vientos corren sin razón Arrastran todo lo que nos quedó Cuentan los días en el mar Fragio sin cesar Solo el destino dictará Tuve de atravesar Tuve de atravesar Lo que queda es confiar Yo creceré sin soltar Y las tormentas barrerán al sol Lo que será Lo que será ¿Intebo? Si soltar Lo que seré Quentpo Cuento los días en el mar Fragio sin cesar, solo el destino invitará Puede atravesar lo que cabe confiar Creceré sin soltar Cuento los días en el mar